Una cabeza humana al interior de una caja con escombros de construcción fue encontrada en un lote baldío, ubicado en la calle Durazno, de la colonia Buenos Aires. El hallazgo macabro en la delegación Ospino se suma a los tres eventos violentos reportados en otros puntos de la ciudad, durante las últimas 24 horas. A las 6 horas del sábado 14 de agosto, también en el este de la ciudad, fue encontrado el cuerpo de una persona que tenía los pies y manos atados con una cuerda blanca y había sido envuelto en bolsas de plástico negro. El descubrimiento del cadáver fue sobre la vía rápida, en el ejido Chilpancingo. Más tarde, a las 9.06 horas, se reportó el homicidio por proyectil de arma de fuego de un hombre, que al parecer conducía a una motocicleta color negro con amarillo, de la marca italica FT-150. El hecho ocurrió en la calle Miraflores en frente del domicilio con número 723, en la colonia Valle del Rubí, de la delegación San Antonio de los Buenos en el sur de Tijuana. Horas después, a las 18.54, en la privada Matías Gómez del fraccionamiento Libertad Parte Baja, fue baleado en Manuel Gallardo Chumacera, de 19 años. La víctima fue trasladada al Hospital General con lesiones en el pecho, sin embargo no logró sobrevivir. Aunque elementos de la policía hicieron un operativo en la colonia Libertad para localizar al agresor que huyó a pie hasta el momento no han ningún detenido.